El hecho de que no haya habido vuelos de interguidez o no implicó que miles de personas este fin de semana, durante este fin de semana y lo que puede considerarse este puente largo, se movilizaron a distintos destinos turísticos del país a pesar de las peticiones, de las advertencias, de todos los llamados que hicieron las autoridades de salud, tanto del gobierno federal como de las autoridades estatales, para que ante el serio riesgo que atraviesa México de sufrir un incremento de contagios y por ende de fallecimientos y por ende de capacidades instaladas y saturadas en hospitales del país de COVID-19, eso no fue ningún impedimento para que miles, les digo, abarrotaran primero las carreteras y después los destinos turísticos. Las playas de Acapulco este fin de semana se llenaron de turistas por el fin de semana largo con motivo del día muertos y en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, llegaron al puerto grupos numerosos, autobuses rentados, autos particulares, las zonas de Acapulco, Diamante, Dorada y Tradicional estuvieron a reventar este fin de semana y pues evidentemente todo aquello de la sana distancia, las medidas precautorias, en fin, algunos pues cómo van a entrar con cubrebocas al mar, ¿verdad? En fin, todas las medidas que en otro momento se habían tomado en Acapulco, en las playas, para evitar pues una serie de prácticas o cosas que estamos muy acostumbrados cuando vamos a la playa a hacer, ya no se podían hacer momentáneamente, pues se relajaron este fin de semana y como si fuera un día normal, se entiende, hay decenas, si no miles de prestadores de servicios de todos niveles que les urge de nuevo que haya turismo, les urge de nuevo que haya derrama económica y se permiten estas cosas. Lo mismo en ciudades como Oaxaca, como Tijuana, como Morelia, aquí la Ciudad de México, En fin, por todos lados lo que pudimos observar este fin de semana fueron grandes aglomeraciones, avenidas repletas de gente caminando, insisto, insistimos, pues aquello de la sana distancia quedó en eso, parece ser una suerte de anécdota, nada más. En fin, este sábado 31 de octubre la Secretaría de Salud informó que el país suma 91.753 defunciones desde el inicio de la pandemia y hay 924.962 casos. ¿Por qué tenemos estos datos? Bueno, recordemos que hubo un decreto presidencial que marcó el día 1, 2 y 3 como días de luto nacional y de esa manera tampoco hubo conferencias, no hubo hoy en la mañana, conferencia mañanera, no ha habido conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud y los datos que tenemos hasta este momento pues son los que ya le comento. Así las cosas. La Secretaría de Salud